La música de Choquip Town es una música que tiene elementos importantísimos como la música tradicional del Pacífico, el hip hop, el funky, el danzo jamaiquino, la salsa o ritmos latinoamericanos como el bugalú y es como una mezcla entre todas ellas. No podemos decir que las canciones tienen un porcentaje, 10% de salsa, 10% de tal, sino que es como nos salga y como nazca nuestro arte para crear una canción. Las raíces son muy importantes para nuestro grupo porque nuestra música es eso, nuestra música muestra y evoca las experiencias de la esclavitud, de la historia de los afrodescendientes en Colombia y también muestra nuestras creencias, nuestras experiencias, las de nosotros y las de nuestros antepasados. Entonces es muy importante porque las raíces somos nosotros y nosotros somos por las raíces, ¿entiendes? Entonces es una conexión que es indispensable separar la una de la otra. Lo que pasa es que en la historia de la esclavitud nuestros ancestros llegaron a Colombia con ideas de instrumentos que ellos tenían en África. Entonces lo que hicieron fue poder construir algunos en Colombia con elementos colombianos. Entonces tenemos de descendencia de la diáspora africana los tambores y la marimba. En Colombia cuando llegaron los esclavizados pues trajeron mucha como su historia pues y todas las tradiciones que se recreaban de cierta manera en África antes de ser esclavizados. Un ejemplo instrumentalmente es la marimba que es como una analogía a lo que podría ser en África el balafón. Los cununos y los bombos también hacen como alusión a lo que eran los dum-dums y los yembes un poco también. Es por eso que se dice que en el Pacífico Sur se puede estar como en África dentro de Colombia. Dentro de Colombia. Mira el bombo. Tóqueme en el bombo, ajuste la tambora. Tóqueme en el bombo, ajuste la tambora. Tóqueme en el bombo, ajuste la tambora. ¡Yeah!